Este aplauso agradecemos a todos ustedes por su participación. Nuestro siguiente panel es sobre minería y el futuro del país. Así que invitamos al escenario al doctor Alejandro Vélez, vicepresidente técnico de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SACSAC, al doctor Alfredo Molina, representante a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, de igual manera al doctor Carlos Fernando Forero Bonel, presidente de ASO Gravas y al doctor Ricardo Santa María, director de Reconciliación de Colombia. Igualmente, en este caso, el doctor Eduardo Chaparra, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético de la ANDI, moderará este panel. Bienvenidos. Muchas gracias. Deben estar fatigados ustedes de que permanentemente yo disque moderando, pero apelos a la tolerancia de todos ustedes para esto y no es por falta de interés de la ANDI de variar el panorama de los expositores, sino alguien tiene que pagar las consecuencias de haberse metido en la ordalía que significa organizar un evento de estos 43 expositores de la más alta calidad, dentro de los cuales encontramos al doctor Molina, que para mi gusto tiene una de las posiciones más entorodoxas dentro de lo que es el conglomerado legislador colombiano. Está un amigo que se me hizo, Carlos Fernando, estaba por acá. Ah, ¿cómo estás? El decano de los dirigentes gremiales colombianos, como le digo yo a Carlos Fernando. Y al doctor Ricardo Santa María. ¿Cuál es el futuro del país? Carlos Fernando, voy a tomarme el atrevimiento de iniciar contigo, porque además de que tú estás vinculado a la producción minera, estás íntimamente ligado con el tema de la infraestructura del país. ¿Cómo ves el futuro del sector y de lo que tú representas en las dos direcciones? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a mis colegas de panel, a los asistentes esta mañana a la Feria Minera y a la Feria Internacional de Bogotá. Recuérdame, Eduardo, cómo va a ser la metodología, cuánto tiempo para cada intervención. Por favor. Beatriz Uribe habla poquito, durito, clarito y cortito. No, mentiras. Cada uno tiene 10, 15 minutos y puede tener la libertad de presentar láminas de respaldo o de intervenir y después trato de interrumpirlo para mover la conversación. Bueno, muy bien, entonces me voy a tomar dos minutos, no más. Infraestructura y minería, infraestructura y materiales de construcción y posconflicto, yo creo que es el mensaje y me atrevería a sugerir dentro del título de este panel que le demos algún alcance a lo que viene para Colombia a partir de la firma del acuerdo y de lo que va a ocurrir el domingo, que esperemos que sea lo mejor para el país. Empecemos con algunos números de lo que representa la industria de materiales de construcción. El año pasado, cuando hablo de materiales de construcción, hablo fundamentalmente de arenas, gravas, gravillas, triturados, todo lo que se usa para producir mezclas de concreto, mezclas de asfalto, bases, subbases y aún balastos para vías férreas. El año pasado, 160 millones de toneladas fue lo que se produjo en Colombia, todo lo que se produce en este sector es exactamente lo que se demanda, eso es algo así como el doble más o menos de lo que se pudo haber producido en carbón y más allá de la diferencia que pueda haber en los valores unitarios entre carbón o cualquier otro mineral, pero hablo de carbón por lo intensivo y por lo que todo el mundo lo tiene en su cabeza, cuando esos grandes camiones, ese gran movimiento de tierras, pues imagínense mover el doble de un producto que es, claro, mucho menos costoso por unidad, pero que tiene un gran reto y es abastecer todas las obras a lo largo y ancho del territorio nacional, 160 millones la logística es bien importante y los costos y el peso específico del transporte igual es muy grande. Y nuestras proyecciones para el año 2026, es decir, para la próxima década, es que esa cifra se va a duplicar, se va a duplicar, es decir, estaremos en más o menos 320 millones de toneladas de agregados. Y ahí hay cinco mil retos diferentes que debemos atender, que espero en el transcurso de este corto panel poder compartirles. En sólo, y hablando específicamente de infraestructura, como me lo pregunta Eduardo, en sólo los proyectos de cuarta generación, como han sido estructurados independiente del momento en que tengan el pico de demanda, podemos estar hablando más o menos de 75 millones de toneladas de agregados. Nosotros somos bastante optimistas con respecto a cómo van los proyectos de cuarta generación, a pesar de las distintas circunstancias financieras unas, ambientales otras, sociales en su gran mayoría, todo el tema de consultas previas y demás. Pero somos bastante optimistas, justamente el día de anteayer el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura hizo el balance de lo que ha sido todo ese proceso de cuarta generación y lo que va corrido de 2016 y digamos hay optimismo con respecto a ese tema. 75 millones de toneladas para cuarta generación, que van a salir de sitios ojalá lo más cercanos posibles, que ese es como el gran eje estructurador de esta industria, hay que estar muy cerca a los centros de consumo. Y por el lado de vivienda y edificación y de proyectos de infraestructura urbana, pues también los números son muy alentadores. Con la unidad de planeación mineroenergética el año pasado concluimos una serie de estudios para valorar 24 ciudades y cuál es el nivel de demanda que va a tener la industria de agregados, en todos los números son muy positivos y casualmente ahí tenemos una coincidencia con el análisis nuestro y es decir, en 2026 ese paquete de 24 ciudades en Colombia va a duplicar la necesidad de materiales de construcción, claro, liderados por las grandes ciudades. Pero nos llamó mucho la atención en ese estudio que algunas ciudades, y aquí conecto para terminar esta primera parte de mi intervención, muchas de esas ciudades son las ciudades más importantes para el tema del postconflicto. Ciudades como Florencia, en Caquetá, tienen una tendencia muy interesante en materia de agregados, muchos municipios, a pesar de que no era parte del estudio que se hizo en el departamento del Meta, también muestran esa tendencia, increíblemente en el Putumayo también. Y el Putumayo hace parte, ya con esto sí concluyo, de lo que va a ser una gran oportunidad para la industria de materiales de construcción, que es el desarrollo de las vías secundarias y terciarias. Ya de hecho hay unos convenios con algunas de las empresas nuestras para iniciar un proyecto piloto, que esperamos que sea en los próximos 15 o 20 días. Se van a tomar siete municipios en el departamento de Putumayo para probar cuál es la mejor y más económica técnica de adecuación de algunas vías terciarias que garanticen que definitivamente todos los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, de extinción de la minería ilegal puedan a través de vías en estados relativamente buenos permitir la comunicación con las grandes ciudades. Carlos, gracias y seguramente para más adelante yo quiero hacer una pregunta que reconozco desde ya va a ser sesgada. ¿Qué pasaría si no tuviéramos minería con la infraestructura y de dónde tendríamos que traer los minerales? Pero yo no quiero perder la oportunidad de tener por primera vez en la historia de la agenda académica uno de los sectores que más podría pensarse que ha sido crítico de la actividad minera. La Sociedad de Agricultores de Colombia es una de las entidades gremiales más respetables y más antiguas del país además, tiene una actividad muy tradicional y nos han unido en el pasado reciente muy buenos lazos, muy buenas relaciones, inclusive dos o tres años atrás alcanzamos a hacer una encuesta de percepción de cómo veían los mineros en la industria minera. La defensa del agua para la agricultura es obviamente innegable, pero ¿qué otras cosas? ¿Cómo ve el sector agrícola y el sector agropecuario la actividad minera? ¿Qué nos puede contar, dándole las gracias por haber aceptado de salud que hubo circunstancias particulares a última hora que por fortuna nos permitieron contar con su presencia? Bueno, Eduardo, muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, realmente voy a hacer dos comentarios de apertura que creo que son pertinentes para lo que se me invitó a compartir con ustedes y es, en un país como el nuestro, con todas esas complejidades, como lo llaman algunos, todo se vuelve excluyente, todo por naturaleza se vuelve excluyente, cuando empezaron a desarrollar la legislación minera en este país, mucha gente de las regiones, muchos afiliados incluso llamaban, salgan o pónganse a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que aquí todo se vuelve excluyente, o sea, la minería es el enemigo número uno del agro y obviamente cualquier actividad minera debe ser proscrita, pero cuando uno va más allá y es el tema de analizar qué es lo que hay y cómo hay, cómo está, uno tiene que ver sus actividades vitales, por ejemplo, la agricultura sin agua no es viable, no es viable, es más, de hecho nosotros trabajamos muy arduamente con la Cámara Procultivos de la ANDI para ver cómo se toca el tema del agua, desde otra perspectiva, no desde la perspectiva minera, porque evidentemente es supremamente complicado. El país, y me alegró oír el panel anterior, porque me sirve para enfatizar lo que yo venía a decirles, ustedes miraban, hay una ley aquí, una entidad aquí, otra entidad allá, que si el uno regula aquí, el otro bloquea allá. Y la verdad lo que describieron en el panel anterior no fue otra cosa que la radiografía de Colombia, donde son un montón de feudos, donde cada quien gobierna para sí mismo y nadie gobierna para el país. Les voy a contar sobre el tema del agua, precisamente me cae como anillo al dedo el panel anterior y las exposiciones anteriores, quiénes juegan en el tema del agua en este país a nivel institucional y cuáles son desde nuestro punto de vista los suprapoderes que ahí hay. Entonces, ustedes tienen en teoría al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como un coordinador de la política general del uso y manejo del agua para la agricultura. Después tienen la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Dirección de Adecuación de Tierras, que se supone que en el escenario que viene después de las votaciones del domingo va a tener una preponderancia enorme. Después vienen las unidades de planificación rural y agricultura, las UPRAs que ustedes conocen normalmente. Pero está otro actor, lástima que no hubiera llegado Ricardo Santamaría, que fue director del DNP, porque la nación tiene un juego importante y muy necesario en este tema. Después viene otro al que se refirieron, uno de los anteriores expositores, yo lo calificaría es más bien de la paranoia ambientalista, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después viene otro que es un jugador que muchos, digamos, no ubican en el tema del manejo del agua, que se ha vuelto un actor importantísimo, que es el Ministerio de Salud, por varios temas relacionados incluso con todos los desarrollos en construcción, con lo que veíamos antes de cómo se pretende que se va a duplicar el uso de agregados, ¿por qué? Porque eso tiene que llevar de la mano saneamiento básico, agua potable y demás. Y entonces, otra pata que le nace al cojo, la minería está contra la salubridad, la agricultura está contra la salubridad, todos estamos… miren cómo se van superponiendo poderes en este país. Y vienen los verdaderos dueños, los verdaderos dueños del tema del agua para la agricultura, que son las corporaciones regionales, que además entiendo también tienen que ver con ustedes y mucho. Entonces, uno dice en este Galimatías, donde cada autoridad, como les digo, es un pseudofeudo, que regula para sí mismo y para preservarse los controles. Yo les podría hablar de muchos casos de la agricultura donde, por ejemplo, una autoridad dice sí y la otra dice no y separa la producción, el comercio y demás, pero no voy a centrarme en el tema de la agricultura, vamos a centrarme en el caso del agua y de la minería y la agricultura. ¿Qué es lo que uno encuentra? Que todas esas superpoderes o superposiciones de poder que ha generado nuestro Estado de manera lastimosa, de manera descoordinada e incoherente, han terminado siendo una evasión de las responsabilidades de los gobiernos para actuar y para coordinarse, porque es su obligación coordinarse, y una traba, digamos un gravamen, digamos un extracosto enorme para quienes quieren hacer cualquier actividad productiva. Pero lo más fácil en eso es, pongamos a pelear esos mineros con los agricultores, que se agarren entre ellos, chavirísimo. Pero aquí lo que hay que pensar es, ¿para dónde vamos como actividades? Cuando uno llega y encuentra ese tipo de cosas, dice, bueno, pues yo no me puedo quedar sentado mirando de brazos a ver cómo el señor de la agencia A le dice al de la agencia B, no funcione, yo no lo dejo, esto está en mi potestano, en la suya y todo fragmentado. Entonces se pone uno a ver, nosotros estamos desarrollando un programa de agua muy, muy grande y empieza uno a ver cosas, yo les voy a dar unos laticos estadísticos para después concluir. En el país, de acuerdo con la estadística de 2015, se reportan y ustedes se van a morir de la risa porque van a decir, ¿y eso dónde existe? 731 distritos de riego en nuestro país, 18 de gran tamaño, y 695 de pequeño tamaño. Entonces, pues, obviamente cuando ustedes miran esa cifra dicen miércoles, pero sí tenemos una infraestructura, ¿correcto? Ustedes dicen miércoles, ¿qué es lo que pasa aquí? Obviamente les aclaro, gran tamaño son que abastecen más de 5 mil hectáreas, mediano tamaño es que abastecen entre 500, 1 y 5 mil y pequeño tamaño que abastecen de agua 500 hectáreas productivas, para que tengan una idea de dimensión de qué estamos hablando. Cuando uno se encuentra con eso, encuentra que en operación de los grandes hay 16, de los medianos están operando 16 y de esos 695 pequeños no operan, sino 489. Cuando habla uno de hectáreas regadas, entre todos los distritos de riego, pequeños, medianos y grandes, se irrigan 350 mil hectáreas y 89 mil 900 familias se benefician de ese riego. En un país donde todos los días le repiten a ustedes que tiene 114 millones de hectáreas explotables, que el país explota 8 millones de hectáreas en agricultura y más o menos 18 en ganadería y los beneficiados con el manejo del recurso de agua son 350 mil hectáreas. Por el otro lado, viene un tema que es muy interesante y es de esos 489, por ejemplo, pequeños que están en operación. Y ustedes se encuentran con que hay dos distritos de gran tamaño que no están en operación, dos de mediano que no están en operación y 206 pequeños que no están en operación. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacer para volverlos a adecuar? ¿Por qué? Porque es que ustedes los multiplican por 500 hectáreas y ahí son 100 mil hectáreas, empiecen por algo y empieza esta superposición de poderes. Entonces, si agricultura dice, sí me sirve, pueden empezar con su programa explotarlos, entonces medio ambiente dice no. No, porque entonces el programa es residuos y las aguas residuales y el uso de agroquímicos y fertilizantes, entonces ¿cómo es eso? Después aparece el otro y el otro no los voy a cansar con esto, simple y sencillamente lo que les voy a plantear es, Miji, minería y agricultura tienen un bien único y común, porque la minería tampoco funciona sin agua. Pero además el uno, digamos, que tiene más elementos que pueden hacer un daño mayor o menor, independientemente de los calificativos. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Ver cómo se logra entre los entes interesados hacer un manejo del recurso. ¿Cómo se evita la contaminación? ¿Cómo se hacen ese tipo de cosas? ¿Para qué? Para que el uno pueda convivir con el otro. Esto no se trata de yo vivo, usted muero, como lo tratan de plantear muchas veces en nuestro país o la riqueza mía se basa en la ruina suya, como nos pasa en muchos eventos. No, se trata de ver cómo cohesionamos el esfuerzo del sector privado para lograr efectos en el sector público que nos permitan acabar con esa cadena de mandos y poderes, que no le permite a ninguno tener ni una legislación clara, ni unos objetivos de acción claros y que además hacen que, por ejemplo, en el caso nuestro esos 206 ministritos de riego no puedan ser explotados, además habiendo planteado fórmulas muy interesantes para hacerlo. Permítanos operarlos nosotros, permítanos manejarnos, pero eso, por ejemplo, para una CAR es una herejía. ¿Por qué? Porque esos son unos poderes que mueven mucho capital económico, mucho dinero, muchísimas cosas como les debe suceder a ustedes con las licencias para explotación de dinero. Yo dejo ese puntico ahí, mi Eduardo, mientras tú haces las preguntas, pero el tema es aquí hay que buscar salidas comunes, porque el recurso es uno y lo tenemos que aprovechar todos y tenemos que cuidarlo, que cuidarlo, porque ese cuento famoso de que Colombia es el país segundo en hidrografía y no sé qué, pero nosotros no sabemos manejar el agua, el tema es el manejo de ella, no que la tengamos. Gracias, doctor Vélez, muy amable. Me ha planteado el tema de la gestión del agua y rescato una palabra que se mencionó al puro comienzo de la intervención del doctor Vélez, feudos, y me hace acordar algo que a veces menciono a los que a veces me escuchan en las universidades, digo que es que como la cosa pública es de todos, cada cual se siente con derecho de llevarse su pedazo para la casa. Entonces, yo lo he escuchado a usted en dos o tres oportunidades en el escenario congresional y esa es una de las razones por las cuales queremos escucharlo. Usted seguramente no se había tropezado antes conmigo, pero sentimos una enorme curiosidad por ver cuál es la visión que tiene la Cámara representante y usted en particular, que ha sido muy crítico de todos estos movimientos, cómo integrar el país, cómo prepararse para el lunes, cualquiera que sea el resultado, cómo prepararnos para el lunes, cómo coordinar entre todos para evitar que, por ejemplo, sacar petróleo del Putumayo y llevarlo a la costa, tenga que tener, pasar por 16 departamentos en 16 corporaciones y cada corporación le pide un permiso distinto al petrolero. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el sector minero y cómo se ve el sector productivo frente al Estado y la concepción que puede tenerse desde el Congreso de la República para ver cómo se arregla y nos preparamos para el futuro? Por favor. Con los buenos días a todas y todos, un saludo especial a los organizadores, agradecer la invitación y en lo personal me interesa plantear algunas ideas muy rápidas, tenemos ya 22 minutos de panel y la intención es no poder, no aburrirlos y lo segundo dejar una idea medianamente clara. Bueno, representar al Congreso es importante y precisamente por eso estoy hoy acá muy orgulloso de hacer parte de la Comisión Quinta y ser congresista de la República, pero además la Comisión Quinta, en la coincidencia de este panel, maneja los temas agropecuarios, ambientales y mineroenergéticos y mineroenergéticos. Y pues saludo a los colegas del panel, uno del sector minero y otro del sector agropecuario y también saludo al moderador y saludo a todo el auditorio. Vamos avanzando. Bueno, entonces decía, muy interesante poder hacer una disertación de manera rápida en unos planteamientos que personalmente he hecho, nuestro moderador planteaba qué piensa la Cámara, no sabría, porque la Cámara es disímil, tiene 166 congresistas de todos los partidos y cada partido pues toma una posición y dentro de los partidos cada cual determina su posición individual igualmente. En lo personal, y por eso quería simplemente pasar dos diapositivas, que es una de las disertaciones que he tenido constantemente al respecto del sector minero, que es el debate del día, principalmente hablando, es el tríctico que está hoy en el marco del Estado, el mercado y la sociedad civil y en ese medio del triángulo un ambiente y un ambiente que hoy tiene una visión distinta y diferente a lo que era el ambiente en lo anterior o en el pasado, que era un ambiente en el cual nadie se incluía, nadie tenía una disertación al respecto y hoy la disertación en mi concepto individual ya está rayando en otras dinámicas y en una dinámica de extremo también. Entonces, todos los extremos son malos y obviamente esos elementos van a generar mayor conflictividad para lo que ustedes hoy tienen como actividad productiva. Y he hecho una disertación en este sentido y rápidamente lo voy a plantear. Yo creo que un país que ha tenido una ocupación territorial de una forma inadecuada no podría pensar que podría hacer producción perfecta, ni también ocupación perfecta y la dinámica inicial fue una ocupación imperfecta en las montañas y obviamente allí generamos una ocupación en páramos y en bosque altoandino principalmente. Ya hay un deterioro de esos dos y entonces llegamos 500 años después a decir que había que conservar el páramo y el bosque altoandino, primer mensaje. Y obviamente eso ya genera una gran conflictividad, ¿por qué? Porque se nos olvida que Bogotá está a 2.600 metros, usado en política a veces como más cerca de las estrellas, uno puede adornarse, eso es una dinámica particular, pero les quiero contar que Carmen de Carupa y Tauza en Cundinamarca, el departamento que yo trabajo y defiendo, están a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, de plano hay sociedad establecida en el páramo, pero posterior a ello sale una ley de protección de páramo y en esa ley entonces se trazan líneas imaginarias cartográficas con una antitécnica del Estado, ¿por qué lo digo antitécnico? A pesar que se dice que sí hay información, pues hay una antitécnica porque la información no es precisa y no es unificada. El IGAC maneja una escala, la acción minera maneja otra escala, la acción ambiental maneja otra escala y ese es ya el primer momento de descoordinación que va a generar una gran complejidad cuando se va a tomar una decisión y una gran complejidad porque no hay una escala unificada en la toma de decisiones. Siempre la tendencia en materia de lo predial es lo que genera un ordenamiento perfecto, digo yo casi perfecto, por lo menos escala 1 a 10 mil, pero cuando yo ordeno el territorio, escala 1 a 10 mil en muchas, sobre todo en lo urbano y planifico el país a escala 1 a 250 mil como el Atlas de Páramo, que me pareció muy bueno, pero lo critiqué porque yo decía pues que con una línea de 1 a 250 mil no podemos tomar una decisión para el país y luego la mejor acción fue bajar de escala 1 a 250 a 1 a 100 mil y obviamente la toma de decisiones que se va a hacer es escala 1 a 100 mil. Se traza un límite de borde y en ese borde pueden quedar actividades que han sido establecidas desde hace más de 100 años y en esas actividades lo que viene es un castigo per se en el nuevo proceso de orden territorial que es traído a los cabellos de mi concepto individual porque estamos hoy desatinando más lo que hoy podría estar un poquito conformado. Y eso de plano genera otro conflicto, un conflicto que para mí es qué es lo primero y qué es lo segundo en materia de lo productivo. Yo creo que el mercado es uno solo, pero el mercado tiene acciones de legitimidad y de ilegitimidad, por lo menos la minería hoy como tal y así lo digo en hidrocarburos y lo digo abiertamente ha tenido un gran proceso, no de ilegalidad, de ilegitimidad. Entendía la legitimidad como el reconocimiento de la sociedad y ese reconocimiento es muy negativo por parte de la sociedad, precisamente porque se ha vendido una dimensión que los mineros contaminan, que son extractivistas y que los mineros generan complejidad y en otras dimensiones donde hubo conflicto al lado de la minería pues han generado procesos de ilegalidad y también de criminalidad y entonces yo también he planteado en lo personal que la minería se dejó poner apellido. Y qué es dejarse poner apellido, minería criminal, minería ilegal y no hay minería criminal ni minería ilegal en mi concepto individual, hay extracción ilegal de recursos naturales, no renovables y eso es muy diferente a decir minería ilegal y minería criminal. Y yo lo digo solamente en el ejemplo de un captador ilegal de dineros que hace muy poco estafó a Colombia y hoy está extraditado, ese captador ilegal nunca fue banco ilegal, fue captador ilegal y lo llevaron a la cárcel por lavado de activos y por engañar a la sociedad en materia de la acumulación de capital, pero nunca fue un banco ilegal porque los bancos son los que premia la sociedad, al banco uno lo tiene en el mensaje mental como ese elemento que le captura a uno el capital de una forma legal, formal y donde está seguro mi capital, por lo menos eso es lo que yo pienso de un banco. De la minería al dejarse poner el título de criminal o ilegal, pues ese título ha generado un gran deterioro a la minería en general y todo el mundo cuando se habla de minería entonces de una vez lo imaginan ilegal, criminal y contaminador y obviamente eso es un gran problema y entonces ahí lo decía Fabio Arjón ahorita, ahí hay algo que está pasando respecto a la legitimidad del sector minero que ha generado la gran complejidad al respecto adicional de la sociedad y por eso entonces eso es usado en política a propósito, por eso mi querido moderador de la política, no pues aquí yo no me estoy acomodando del auditorio minero porque el auditorio minero me gustaría que mirara mi página y hace cinco años vengo estudiando esto porque me ha parecido curioso que la minería se dejó poner un título y un apellido negativo y he planteado y el problema es desde Gonzalo Jiménez de Quesada y entonces yo digo como Gonzalo Jiménez de Quesada vino y se estableció en estas zonas, ocupó el territorio, hizo que hubiesen ciudades pero entonces Bogotá puede establecerse en rondas hídricas destruyendo el humedal y luego entonces en Carmen de Carupa en una sociedad minera o en Huachetá o en Cucunúa o en Lenguazaca en Cundinamarca ahora sí le vamos a poner una ronda hídrica y una acción de nacimiento, está bien que conservemos los humedales y lo debemos hacer pero entonces habría que hacer en mi concepto individual, primero un ordenamiento ambiental del territorio pero con una justicia, lo estoy planteando en estos días, espero no me lo chiví en otros porque hace cinco años estoy planteando muchas ideas que las me di a transcribir porque hay muchos que aparecieron ahora defensores de lo ambiental en muchas dimensiones pero en un ambientalismo ecocéntrico extremo que no es, o sea mi ambientalismo es el del desarrollo sostenible que aplica el primer elemento de elevación de calidad de vida y para elevar la calidad de vida pues nos tenemos que acomodar al mundelo del mundo, el segundo el crecimiento económico, o sea no hay desarrollo sostenible sin crecimiento económico, tercero bienestar social, no puede haber desarrollo sostenible sin bienestar social y el cuarto elemento que no es primero el uno que el otro es sin agotar la base de los recursos naturales donde se sustenta un país y el quinto elemento es garantizando las generaciones, el derecho a las generaciones futuras a tener un país estable en esas dimensiones y a veces, y en una crítica que hago al Ministerio de Ambiente a quien he defendido en la institucionalidad digo, Ministerio de Ambiente no es sólo ambiente, Ministerio de Ambiente y, ¿se acuerdan? Y desarrollo sostenible, o sea, y los ministros se portan como Ministerio de Ambiente, de desarrollo sostenible también, o sea que deberían defender el crecimiento económico, ¿cómo? En legitimidad, en legalidad y bajo unas dinámicas productivas que incorporen la producción más limpia, el respeto al agua, todos los elementos particulares que uno podría decir allá. Pero además también, el final punto acá es que ese desarrollo sostenible para alcanzarse pues tiene que reconocer las identidades antiguas y también el respeto a la cultura de nuestros ancestros históricos. Entonces, en unos momentos nuestros indígenas han mantenido su armonización frente a la naturaleza, las tribus que están localizadas en las zonas estratégicas donde naturalmente aún estamos bien y hay otros ancestros que ya se identificaron, por ejemplo, con la minería, el caso de Santurbán y Betas. Yo fui un día a una audiencia pública y de 60 intervenciones de locales, o sea, de campesinos o de ruralidad, comunidad rural, 58 estaban a favor de la minería. Incluyendo el himno de Betas dice al Rey Oro, una cosa así, eso es cultura también y uno lo debería respetar igualmente. Entonces, lo que he dicho, igualmente, desde Gonzalo Jiménez de Quesada se ocuparon los territorios indebidamente, o sea, de una forma no planificada, porque si el país naciera hoy, claro, deberíamos estar en valles interandinos no inundables, porque nos inundaríamos y en zonas geológicamente más estables y las zonas de montañas deberían estar conservadas. Pero ya se hizo la ocupación, deberíamos entonces entrar en una justicia transicional a propósito de temas de posconflictos, justicia transicional ambiental, donde pidamos perdón y hagamos reparación donde se pueda y en otro caso homologuemos los usos del suelo, porque entonces la pregunta, ¿vamos a quitar a Carmen de Carupa o a Tausa del sitio donde está? Ese sería un desplazamiento técnico entonces, y yo creo que no, no hay plata para hacer eso y el que lo diga es un carretudo. Y el segundo momento es que debemos entonces establecer unas dinámicas de orden ambiental de lo que nos queda aún conservado y lo que ya destruimos, perdón y olvido, y la actividad productiva ahora sí superponerla, porque esa actividad productiva necesita estar clara, pero aún más la actividad productiva legal, porque en eso estoy coincidiendo totalmente con Fabio. El no a la minería está generando una ilegalidad y una criminalidad al lado de la actividad minera que genera unos conflictos infinitos y eso está hoy sin entendimiento de la dimensión y no hay una institucionalidad totalmente preparada para ello, sin criticarla, hay una descoordinación absoluta. Y lo último que dije en el foro de hidrocarburos, porque este este mal está para hidrocarburos y también para el sector agropecuario, digo, hay que unificar la actividad productiva de extracción en Colombia, que es esa misma, agricultura, minería, hidrocarburos. No creerse en unos más que otros, sino mantener un arrasero de unificación y poder mandar unos mensajes supremamente claros a la institucionalidad, descoordinada, donde hoy los instrumentos como la licencia ambiental están mandados a recoger, y lo dije en el seminario de hidrocarburos, incluyendo la legitimidad de la ANLA, porque yo no puedo, según la ANLA, estudiar cinco años una licencia de hidrocarburos para que luego le hagan un escándalo social y comunicativo y en un día decir que se había equivocado y entonces que echa para atrás la licencia ambiental. Ese instrumento tendría que revisarse y tendría que revisarse la institucionalidad hoy, completamente ilegítima y con respeto a la institucionalidad ANLA y al último ministro, en el último planteamiento le dije, ministro, revise, porque la ANLA como está tiene que desaparecer porque nadie le va a creer, o qué seguridad jurídica va a tener un productor que requiera licencia ambiental, mandando un estudio ambiental, estudio de impacto ambiental, a una ANLA que puede decir que si está todo bien, para que luego en un escándalo de comunicación o por un populismo político como está pasando en el Tolima hoy, se puede echar para atrás al otro día una decisión de Estado que debería tener unas claridades en materia de ordenamiento efectivo con unificación del criterio de información y con decisiones que se podrían dar desde el mismo Estado sin estar haciendo ninguno de los elementos disímiles que están entendiendo la sociedad de agricultores de Colombia cuando están hablando de la institucionalidad de las CARS, que está comportándose de forma diferente en cada una de las 33 que están teniendo en Colombia y eso es un problema adicional de instituciones desarmonizadas en materia de lo que es pertinente para el país. Un minuto más y prometo no volver a hablar en este panel, es que qué va a pasar el lunes, yo por lo menos no vine a hablar de eso porque por respeto al auditorio, yo tengo mi posición personal y obviamente yo creo que el problema del país es por escalones y este es un escalón más que hay que superar porque los estamos volviendo primicia nacional todo el tiempo, entonces digamos que adiós esos personajes ya totalmente de la vida del país, vengan y vuelvan acá y de pronto los tendremos otra vez de alcaldes, pero eso no depende del proceso, depende de la decisión ciudadana, porque me acuerdo que aquí ya eligieron en el cuatrenio anterior un personaje en esta ciudad totalmente derivado de esos procesos de paz y está bien, en democracia está bien, pero yo lo que digo es que no le dejen a la política solamente las decisiones del futuro del país, las decisiones del futuro del país son las que tomemos nosotros todos los días y efectivamente para mí el escaño que hay que superar, sí, yo sí voy a, el domingo yo sí quiero que ese grupo se extinga y se extinga también de la mente de los colombianos porque los estamos volviendo protagonistas de novela y hay que pasar esa página ya y que si quieren hacer política vengan, hay ver a quién vota por ellos, eso sí está abierto, porque esa sí será la dimensión individual, porque en Bogotá todo se critica, pero en la última dimensión, el año pasado en un debate de minería donde el alcalde de ese prohibía la minería, en Bogotá me puse yo a hacer una disertación muy contraria y decía, oiga si usted viene acompañando el decreto de la prohibición de minería en Bogotá con no más edificios, no más aeropuertos, no más carreteras, bienvenida a la no minería, pero hay que ser realistas que nosotros respiramos aire, comemos alimentos, estamos parados en el suelo y si vamos a vivir en el modelo occidental necesitamos minería, nos guste o no nos guste e hidrocarburos también, por eso la institucionalidad tiene que entrar a defender la institucionalidad minera y la acción operativa de los hidrocarburos y esa institucionalidad yo a veces también la veo débil, sin criticar a nadie, pero decir, yo creo entender que un minero debe sentirse orgulloso, como a veces defiendo esos mineros orgullosos de Lenguasaque, Cucunobá y de esas zonas pequeñas, porque no son criminales ni son ilegales, son mineros que están esperando la formalización eterna que no ha llegado a la institución negligente y son mineros que son históricamente y ancestralmente mineros y generan riqueza local y esas zonas armonizadas mineras habría que darles todo el apoyo para no poder generar desarmonía en lo que es hoy la actividad minera y las actividades ambientales y yo no haría por ejemplo minería en Amazonas, no lo haría, ni haría minería en las actividades en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque esos son ecosistemas vulnerables a la dinámica ambiental y social y sí establecería zonas socialmente estables en actividades productivas que ya existen en Colombia y a las cuales les tenemos que meter todo el pecho institucional y darle toda la fortaleza técnica, institucional, financiera, etcétera. Les agradezco mucho y prometo no volver a hablar en el debate más. Yo lo que prometo es volverlo a invitar. Sí, sí funcionó, puedes volver a empezar. Finalmente vieron las diapositivas, están ahí. Estamos un poco retrasados. Doctor Vélez, usted me prometió muy breve y después rematamos con Carlos Fernando Forerjo. Bueno, no sólo dos cosas, la primera evidentemente tenemos un tema común con la minería, un tema donde hay que aunar esfuerzos, pero tenemos también lamentablemente decirlo en estos términos un enemigo común y yo creo que ahí nos identificamos. El efecto de que por todas estas contraposiciones de regulaciones, legislaciones y demás tenemos el enemigo común de la minería ilegal, la que no controla sus efectos, la que genera desperdicios, la que derrama mercurio. Y ese tiene que ser un objetivo legal si queremos, o un objetivo de trabajo común si queremos poder convivir en la disputa por el agua para las diferentes actividades. Eso era lo único. Nosotros el año entrante vamos a dedicar en nuestro congreso un capítulo muy importante al agua. Ojalá ustedes puedan vincularse a ello porque creemos que ahí es donde se puede trabajar, que ahí es donde el sector privado le puede dar luces al sector gubernamental de cómo acabar con este plato de espaguetis de normas e instituciones. Muchas gracias. Bueno, para redondear porque ya veo que llegaron aquí los colegas del Servicio Geológico, un saludo, doctor Oscar Párez. Quisiera dejar el mensaje que tal vez fue el titular que mencioné en mi primera intervención y cuáles son los retos que vemos desde Asograbas para esa minería de materiales de construcción para el postconflicto. Esto puede ameritar perfectamente un seminario, Eduardo, de una semana más. Pero muy rápidamente esbozarles lo que hemos venido planteando al interior del gremio para prepararnos para esa nueva etapa dentro de todo el marco conceptual que muy bien planteó el honorable representante Alfredo Molina. Lo primero, pues dentro de ese fortalecimiento institucional para tomar las mejores decisiones, yo creo que hay que tener absolutamente claro el rol que van a tener hoy las autoridades territoriales, no sólo alcaldías, no sólo gobernaciones, sino también las corporaciones autónomas regionales. Hemos iniciado un proceso para explotación de material de arrastre, pero que pudiera ser perfectamente extrapolable a la otra minería, con las distintas corporaciones autónomas, las más estratégicas para nosotros, para poder mejorar los términos de referencia de planes de manejo ambiental y estudios de impacto ambiental. Creemos que el mayor aporte que vamos a poder dar es ese mejoramiento en las condiciones ambientales, desde unas mayores exigencias por parte de las autoridades a los mineros formales. Y para no extenderme mucho en los otros elementos que estamos planteando, vamos a ir de la mano con las comunidades, elaborando unos instrumentos guías que sirvan para la realización de vedurías ciudadanas o vedurías comunitarias en dos áreas fundamentales, una es la de perforación y voladura, está en camino el proyecto, ojalá con alguna universidad con quien ya hemos tenido la fortuna de conversar, para que las comunidades tengan la posibilidad de con esa guía técnica hacer esa veduría o esa intervención. Y por otro lado está lo que creemos que podría ser el nuevo rol de la participación social dentro de la actividad minera en época de post-conflicto, y esto ya creo que está inventado en algunas partes del mundo, como por ejemplo la mayor participación de los trabajadores dentro de las actividades de las empresas. No quisiera ir a los extremos de lo que ocurre por ahora en Ecuador o en Perú, como es la redistribución de utilidades, pero una mayor participación y compromiso de los trabajadores sí, y una mayor participación y compromiso de las comunidades en el entorno sí, porque esa es la única forma de garantizar la licencia social. Estos son tres, cuatro de los elementos básicos que hemos venido discutiendo al interior de Asogravas y que esperamos poder ir madurando en la medida en que el país esté viviendo una nueva época en los próximos meses y años. Gracias, Carlos. Lo que acaba de decir Carlos Fernando Forero comprueba que este es definitivamente el foro de la mayoría de Colombia y que definitivamente aquí se producen noticias. Es de alabarla y creo que se produce una noticia sensacional con ese anuncio de estas tres iniciativas dentro de los cuatro objetivos. Y yo quiero invitarlos a todos a ustedes a que escuchen las invitaciones que nos ha hecho Carlos Fernando, que nos ha hecho Alejandro Vélez. Creo que tenemos que acompañarlos y desde ya, además, representante Molina, sienta el acompañamiento no de un gremio, sino de toda la industria minera en la tarea en la que está usted empeñado con toda la visión crítica que tiene sobre nosotros mismos. Creemos que eso es bueno, creemos que eso es sano y creemos que en eso estamos unidos, que es el pensamiento en el futuro del país. No pensamos en la industria, sino pensamos en Colombia. Y por eso aplaudámoslos y démosle las gracias por su participación para dar un paso al nuevo panel. Gracias. 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 Gracias.